Boombox. ¡Oh, eso! Esto es Titulares Deportivos. Bienvenidos. Hola, soy Octavio Saso y esto es Titulares Deportivos en la noche de este viernes 24 de noviembre. Vamos a hablar de la Liga Colombiana y su definición, los cuadrangulares finales que se van a seguir jugando este fin de semana. Camila Castiblanca nos trae todos los detalles de cómo serán los partidos. Octavio llega a la tercera fecha de los cuadrangulares en Colombia. El sábado será el turno para el Grupo A. A las 5 de la tarde, el Tolima buscará su tercera victoria que lo acerque a la final. El partido en Ibagué será contra el Deportivo Cali, que viene de perder contra el Junior. El Junior será local en Barranquilla contra Aguilas Doradas, que ya perdió su invicto en la Liga. Y en el Grupo B no paran los Clásicos. El domingo, Millonarios recibe al Medellín en el Campín, luego de perder la final de la Copa contra Atlético Nacional. El embajador de Alberto Gamero quiere volver al triunfo ante su hinchada, pero tendrá un complicado Medellín del uruguayo Alfredo Arias. Todo desde las 4 de la tarde. Precisamente en la capital de Antioquia, Nacional enfrentará a la América de Cali a las 6 y 30 de la tarde. Recordemos cómo están las posiciones del Grupo A. Primero, Tolima con 6 puntos. Segundo, Junior con 3. Cali y Aguilas Doradas tienen un punto. En el Grupo B, primero Medellín con 6 puntos, los mismos que Millonarios. Tercero, América en ceros, al igual que Atlético Nacional. Y este viernes hubo fútbol en España. El Alavés derrotó 3 goles por 1 al Granada. Mientras tanto, en Alemania ganó el Bayern Múnich 1 a 0 frente al Colonia. El PSG en Francia goleó 5 a 2 al Mónaco. Mientras tanto, en Brasil, Corinthians perdió en casa 5 a 1 frente a Bahía. En los resultados más importantes de este día viernes. Mientras tanto, les contamos lo mejor de este fin de semana para que ustedes estén atentos de lo que va a suceder en el fútbol mundial. A partir de las 7 y 30 de la mañana hora de Colombia, van a jugar Manchester City frente al Liverpool en Inglaterra. A las 8 de la mañana, Rayo Vallecano frente a Barcelona. Y también estarán jugando a las 9 y media. Werder Bremen frente al Bayern Leverkusen. A las 10 de la mañana, el Newcastle frente al Chelsea. A las 12 del mediodía, Atalanta frente a Napoli. A las 5 de la tarde, Tolima Cali en Colombia. A las 7 y 30, Junior Águilas Doradas. Y a las 8 de la noche, Cincinnati frente a Filadelfia. Mientras tanto, el día domingo, a las 12 y 30 del mediodía, Cádiz Real Madrid. Y a las 2 y 45 de la tarde, Juventus frente a Inter. Y a las 4, como nos contaba Camila, Millonario frente al DIM. Y a las 6 y 30, Nacional frente a la América de Cali. Pero hablamos ahora de la Fórmula 1 y su definición. Camila Castiblanco tiene todos los detalles. Y la temporada de la Fórmula 1 llega a su final en Abu Dhabi. Pese a que ya está definido el campeón de la Fórmula 1 con el neerlandés Max Verstappen, hay duelos muy llamativos por el subcampeonato de constructores, pues Red Bull ya se quedó con el título en esta categoría y Mercedes y Ferrari buscan el segundo puesto. Este domingo será la carrera desde las 8 de la mañana, hora colombiana. Así está el puntaje de los pilotos en la Fórmula 1. Primero Verstappen con 549, segundo Checo Pérez con 273, tercero Hamilton con 232 y cuarto y quinto los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso, ambos con 200 puntos. Y cambiamos de deporte y hablamos de baloncesto y atención porque Orlando dio la sorpresa y le ganó 113 a 96 a Boston. Phoenix sigue ganando 110 a 89 frente a Memphis. Los New York Knicks derrotaron 100 a 98 a Miami. Toronto 121, Chicago 108. Houston 105, Denver 86, Indiana 136, Detroit 113, Milwaukee 131, Washington 128, Sacramento 124, Minnesota 111. Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros, arroba boombox.co, arroba octasazo y con gusto te leeremos. Nos reencontramos el lunes en otra edición de Titulares Deportivos. Sigan conectados con Boombox. Boombox.